Hablan de que hubo un encuentro del presidente Alan García con Luis Castañeda. ¿A dónde? Dicen que ha sido en la playa. En la playa del golf. El golf, así es. En Asia. En Asia. Yo también he pedido. En la casa de quién. O la ha alquilado, la ha comprado, no sé. No, 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 pero te averiguo. Hay bastante gente ahí que tiene casa interesante. Es una persona que, para no meter la pata, ¿no? Porque después decimos, pero que es una persona que trabaja en el gobierno. No, ¿y tiene plata para crear casa en el golf? No sé. Es un cariño. Y que responde al nombre de Pip. Pues ya se lo vamos a decir. Bueno, y este señor invitó a los dos personajes. A los dos, así es. Y que ahí estuvieron conversando. Departiendo a la ley de medio. Departiendo y que García le decía, pues Lucho, pues tienes que ponerte las pilas. Lucho, Lucho. No da más. Lucho. Pero la verdad es que, si es amistad, ¿no? Así. Seguramente en el 2006 dijo que era ocio de Culebra, pero ahora son. Uñimugre, como dicen. Ponte un calzón. Al fin. Ah, no sé. No llegas a ese nivel de programa. No llegas a ese nivel de programa. Pero si se van a la playa juntos. Claro. No, es que es obvio que García es el manager de la campaña. Pero ponte pensar. Y al pobre Rendón lo votaron. Sí, pero ponte pensar. Pues el presidente de la república está solito. Y Castañeda también está solito, pues. ¿Verdad? No es cierto. ¿Verdad? Entonces se toma su chilcanito en la playa y hace calor. Tú eres malo. Tú todo lo llevas, pues, a la cosa política. ¿Por qué no pueden confraterrizar? Es cierto. La vida es más simple. La vida es más dura. La vida de los políticos es... Es dura. El poder es muy solo. La soledad del poder. La soledad del poder. La soledad del poder. Están solitos. Los dos se encuentran en la orilla del mar. Así es. Miran en el horizonte. Mañana voy a confirmar el dato, pero es... Cualquiera que haya visto. No, no es tan alto. Pero es medio gordito y chato, coloradito. Y trabaja cerca de... Según me dice. No voy a decir el nombre. Cerca del presidente García. Publica libros de derecho laboral. No te creo. Así. Y me dicen que ha alquilado la casa en primera fila en la playa El Golfo. Ah, comprado. 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 Porque en este gobierno la plata llega sola. Cocudo. Va a estar divertido, ¿eh? Va a estar divertido. Así como hay las reuniones con gente de la embajada, hay unas reuniones en la orilla del mar. Mirando, mirando a... Por favor, música maestra. Mirando al mar. Alontananza. De amor morir. Mirando al mar. Lucho y Alan. Discuten de la campaña. Conversa. A la orilla del mar. Con un daiquiri de frisa. No, pues un chilcano de pisco. No, pues un chilcanito de pisco. Ahí está. ¿Cómo que daiquiri de frisa? Porque es la música romántica en cuarteto. No, 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 no. Como las olas del mar. Ah, eso ya se lo de la noche. Olas del mar. Pajaritos. Como las olas. Y el día el Odor fue así, ¿no? Alan, ¿qué hago? ¿Cómo haríamos? ¿Y cómo haríamos? La cosa está un poco difícil. ¿Y cómo haríamos? Es que la plata llega sola, Cocudo. Se me está acabando la plata para los comerciales. Ay, este no sabe nada. 12 y 8. Es el fin. ¿Sabes que somos de calle? Hay cría y corazón.